El libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan Yo, Juan, oí que me decían Aquí están mis dos testigos Son los dos olivos y los dos candelabros Que están ante el Señor de la tierra Si alguno quiere hacerles daño Su boca echará fuego que devorará a sus enemigos Así, el que intente hacerles daño morirá sin remedio Ellos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva Mientras dure su misión profética Tienen poder para convertir el agua en sangre Y para castigar la tierra con toda clase de plagas Cuantas veces quieran Pero cuando hayan terminado su misión La bestia que sube del mar les hará la guerra Los vencerá y los matará Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad Donde fue crucificado su Señor Y que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto Durante tres días y medio Gentes de todos los pueblos y razas De todas las lenguas y naciones Contemplarán sus cadáveres Pues no permitirán que los sepulten Los habitantes de la tierra se alegrarán Y regocijarán por su muerte Y se enviarán regalos los unos a los otros Porque estos dos profetas Habían sido el azote de ellos Pero después de los tres días y medio Un espíritu de vida enviado por Dios Entrará en ellos Se pondrán de pie Y todos los que los estén viendo Se llenarán de espanto Oirán entonces una potente voz Que les dirá desde el cielo Suban acá Y subirán al cielo en una nube A la vista de sus enemigos Bendito el Señor mi roca Bendito el Señor mi roca Que adiestra mis manos para el combate Mis dedos para la pelea Bendito el Señor mi roca Mi bienhechor, mi Alcázar Valuarte donde me pongo a salvo Mi escudo y mi refugio Que me somete los pueblos Bendito el Señor mi roca Dios mío Te cantaré un cántico nuevo Tocaré para ti El arpa de diez cuerdas Para ti Que das la victoria a los reyes Y salvas a David Tu siervo Bendito el Señor mi roca Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Se le acercaron algunos de los saduceos Que niegan la resurrección Y le preguntaron Maestro Moisés nos dejó escrito Que si el hermano de uno Muere dejando mujer Y este no tiene hijos Su hermano la tomará por mujer Y dará descendencia al hermano Eran pues siete hermanos El primero tomó mujer Y murió sin hijos Lo mismo el siguiente También el tercero La tomó por mujer Y del mismo modo Los siete murieron Sin dejar hijos Por fin murió también la mujer Ahora bien En la resurrección De cuál de ellos Será esposa esa mujer Porque los siete La tuvieron como esposa Jesús les dijo Los hijos de este mundo Toman mujer o marido Pero los que son dignos De tener parte En el otro mundo Y en la resurrección De los muertos No tomarán marido Ni mujer Ni tampoco podrán ya morir Pues son como ángeles E hijos de Dios Al ser hijos De la resurrección Más que los muertos Resucitan También Moisés Lo da a entender En el pasaje de la zarza Cuando llama al Señor Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Pues no es Dios de muertos Sino de vivos Porque para él Todos viven Entonces unos escribas Le dijeron Maestro Bien has dicho Y ya no se atrevían A preguntar más